para seguir adorando a nuestro Dios poderoso y siempre nos da día a día el sol para que podamos refrescarnos a su bella naturaleza que nos permita ver a diario y sabemos que sin Él no podemos hacer nada no podemos a donde ir y solamente hay que darle gracias y agradecer lo que somos lo que nos ha dado lo que no merecemos pero siempre hay que seguirle adorando pedirle no hay que quejarnos de que estamos pasando solo hay que adorar la vida que dio todo por nosotros aquí estoy mandos alzadas vengo pues tú todo lo diste por mí aquí estoy y alma te entrego tuyo soy Señor Dios que estoy con manos alzadas que estoy que estoy que estoy ya lo atende yo soy Señor Tú eres el Señor Tú eres la eterna Llamaste a mí Asistencia Llamaste a mí Veste por tus brazos 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 Tu salvación Complétame Tu salvación Espíritu Aclararé Tu salvación Aclararé Tu salvación Puedo hacer Puedo hacer Puedo decir Tu salvación Mi corazón Mi corazón Puedo hacer 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 Señor Señor Que estoy Puedo hacer 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 me quita todo temor y si llego a estar en el centro de la tempestad no dudaré porque estás aquí y no temeré de nada pues mi Dios conmigo está y si Dios conmigo está de que temeré de que temeré no, no no me soltarás en la cama en la tormenta no, no no me soltarás en lo alto en lo bajo no, no no me soltarás Dios nunca me dejara no, no no, no no, no no no, no en el cielo que nos Y no temeré de mí, pues Dios conmigo está Y si Dios conmigo está, ¿por qué temeré? Y no temeré de mí, pues Dios conmigo está Al que busca de ti, y terminará, dos por más, mientras llega eternidad Voy a alabarte, voy a alabarte Al que busca de ti, y terminará, dos por más, mientras llega eternidad Voy a alabarte, voy a alabarte No me desotras, vas nunca me dejará No, no me desotras, en la cama, blanco, blanco No, no me desotras, en lo alto, en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará No, no me soltarás, Dios nunca me dejará La, 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 la... No, 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 eso ya más Dios nunca me deja Amén. El Rey de Majestad. Conmueve el mundo, con su estruendo, y nos asombra con maravillas, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Amén. 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 El Señor de todo el caos, que nos amaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y despartece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, ahora libre soy. Jesús te adoro, tú lo hiciste en mí. Amén. 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 Lo que no he exaltado será, y tu reino al cielo de días no pasará. Sobre la tierra caminarás, en sangre de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es inigual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tu reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es inigual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declararás tu nombre, todos los días se doblará. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino al cielo de días no pasará. Amén. 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 La esperanza queda del ordenero ofreció Confía en ti, me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Eres tú la única razón De mi adoración Eres tú la esperanza La esperanza queda del ordenero ofreció Confía en ti, me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Canto te alabaré Canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús En todo tiempo te alabaré 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 Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi amor. Que gustaran tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito amor. Quiero estar en tu presencia, poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Necesito estar contigo, necesito estar contigo. 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 Necesito estar contigo, necesito adorar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Necesito estar contigo, necesito estar contigo. Necesito estar contigo, necesito estar contigo. Necesito estar contigo, necesito estar contigo. Necesito, amor, dame de beber de tu mamá, dame de beber de tu mamá, dame de beber de tu mamá. Necesito, amor, dame de beber de tu mamá, dame de beber de tu mamá. Necesito, amor, dame de beber de tu mamá. Necesito, amor, dame de beber de tu mamá. Necesito, amor, dame de beber de tu mamá. Señor, gracias en esta noche. Gracias Señor por tu presencia en este lugar. Gracias por el privilegio de adorarte y de bendecirte. Gracias por cada hermano y cada hermana que está aquí Señor porque ha venido con necesidad de buscarte. Con hambre de ti. Queremos más. Tenemos sed de tu presencia. Hambre de tu palabra. Hambre del consejo Señor que tú tienes para cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo, derrámate cada día en cada corazón. Señor, gracias porque en medio de todas las cosas tú has estado con nosotros. Gracias Espíritu Santo. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por ser nuestro proveedor. Por suplir todas nuestras necesidades. Te bendecimos y te damos gracias. Gracias. No sé si usted trae alguna necesidad delante de Dios. Si usted quiere venir al frente a postrarse. A depositar alguna necesidad, alguna carga. Preséntesela al Señor. Si se quiere quedar en su lugar también lo puede hacer. Pero vamos a orar. Vamos a meternos ahorita en un clamor. Pidiéndole al Señor. Pidiéndole al Señor por las necesidades de su pueblo. Hay hermanos que necesitan que estemos orando por ellos. Hay hermanos que están bajo, bajo el virus. Algunos ya salieron. Pero vamos a orar para que el Señor les fortalezca. Para que el Señor les ayude a salir de en medio de todo este virus. Que sabemos que Dios está con nuestros hermanos. Hay familias que tenemos ahorita con eso. Vamos a orar por la familia Díaz. Vamos a orar por los hermanos. Paredes también que están saliendo ya de esto. Como los hermanos Díaz. Vamos a pedir a Dios que se glorifique de una manera especial. Y que guarde a su pueblo. Vamos a orar por necesidades que hayan también que usted trajo el día de hoy. Cualquier necesidad que usted haya traído. Preséntesela al Señor. No necesariamente tiene que ser una enfermedad. Tal vez puede tener alguna molestia en el trabajo. Tal vez en su hogar, con la familia. Puede ser algo que esté pasando con sus papeles migratorios. O que tiene que tomar alguna decisión. En el nombre de Jesús. Preséntele al Señor. Hoy esa necesidad cualquiera sea. Y vamos a orar al Señor por eso. Y vamos a orar por nuestras autoridades. Que tenemos que estar orando hermanos. Nuestras autoridades de gobierno. En todo el mundo. Que el Señor hermano. Ayude a cada uno de sus presidentes. En el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Cristo. Hoy te venimos a presentar. Nuestras necesidades. Venimos hoy a pedirte. Por nuestros hermanos que Señor. Tienen el virus. Por aquellos Señor que están ahorita hospitalizados. Por aquellos Señor que están en casita. Padre sé tú el proveedor. Sé tú el médico. Te pedimos por ellos. Para que estén Señor. Confiados de que tú estarás obrando. Salud en sus cuerpos. Dale esa fuerza que necesitan. Esa fe. Para saber que tú no los vas a dejar. Que tú estás con ellos. Padre. En el nombre de Jesús. Clamamos Señor. Y te pedimos que ellos salgan pronto de esto. Señor Todopoderoso. Clamamos Señor Jesús. Por cualquier enfermedad que haya. Dios mío. Que tú traigas sanidad a los cuerpos. Que tú traigas sanidad. Padre. Por favor. En el nombre poderoso. De nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor gloríficate. Gloríficate. En el nombre de Jesús. Señor pido. Hoy. Por mi hermana Graciela. Pido hoy Señor. Por su vida. Por su salud. Que está aquí con nosotros. Ruego Dios mío. Que tú sigas obrando. Interviniendo. En su corazón. Por favor Señor. En el nombre de Jesús. Es algo hermoso. El poder verla. Y poder adorar. Y juntos tu nombre. Pero hoy clamamos por ella. Hoy te pedimos. Tu bendición. Tu cuidado. Tu protección. Sobre de ella. Sobre su corazón. Sobre su mente. Sobre sus pensamientos. Bendigo a mi hermano Julio. Su esposo Señor. También los bendecimos. Como pareja. Padre Santo. Y gracias por hermano Julito. Señor. Que está con nosotros. Que tú le sacaste Señor. Del hospital. Donde había entrado. Tú has estado con él Señor. Y no lo vas a dejar. Gloríficate Padre. En el nombre de Jesús. En sus vidas. Señor. Como matrimonio Padre. En el nombre de Cristo. Que la fe no les falta. Haga falta. Que no les falte. Nada monetario. Nada físico Señor. Ni nada espiritual. Que sigan en fe. Creyendo Dios mío. Que tú estás al cuidado. De ellos. Oh Dios. En el nombre de Jesús. Oramos Padre. Oramos por todas las necesidades. Que puedan haber. Padre Santo. Físicas. Espirituales. Materiales. Señor. En el nombre de Jesús. Sé tú el proveedor. Proveedor de todo. Lo que necesitamos Señor. En tus manos. Ponemos todas las cosas. Señor. Porque tú. Tú eres nuestro proveedor. Nuestro Dios. Señor. Venimos a orar hoy. Por las autoridades. Que tú has delegado. Padre. Por cada presidente. Para que se humillen. Delante de tu presencia. Para que te busquen Señor. Para que se arrepientan. Y lleven a su nación. A un arrepentimiento. De corazón. Hacia ti. De buscarte. Padre. Oramos Dios mío. Por esta nación. Donde vivimos. Padre. Oramos. Para que tú. Perdones pecados. De esta nación. Señor. Porque por haberse alejado de ti. Ya están en grandes consecuencias. Por eso te pedimos misericordia. Y pedimos por el presidente. Que el Señor. Para que tú le sigas guardando. Y ayudando. Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por cada presidente. De cada país. En el nombre de Jesús. Que tú les ayudes. Padre. En Cristo Jesús. Señor. Y bendice hoy a tu pueblo. Que estamos acá. Señor. Y que hoy podamos recibir. Esa palabra con gozo. Con alegría. En el nombre. De Jesús. Nuestro Señor. Te damos gracias. Señor. Amén. Señor. Y amén. Y el pueblo de Dios. Dice. Amén. Y amén. Puedes sentarse. Mi amado hermano. Mi amada hermana. Bienvenidos todos. A la casa del Señor. Vamos a prepararnos hoy. Para colectar. Las ofrendas. ¿Qué? Las ofrendas. Que hemos traído. A la casa del Señor. ¿Verdad? Vamos a orar. Y a pedirle a Dios. Que le bendiga a usted. Como siempre. El Señor. Lo hace. Nos bendice. Nos provee. Nos da. Gracias Señor. Jesús. Padre. Gracias. Por ser nuestro proveedor. Gracias por bendecirnos. Gracias Señor. Porque no nos ha hecho falta nada. Ni nos hará falta nada. Porque tú dijiste. Que estarías con nosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Y también Señor. Sabemos. Que tú vas a ser el proveedor. De todas las cosas. En tus manos. Depositamos todo. Señor. Nuestro trabajo. Nuestro cuerpo. Nuestras vidas. Señor. Por favor. Y multiplica. Cada uno de mis hermanos. Señor. Todo lo que aportan. A la obra. En Cristo Jesús. Oramos. Amén. Señor. Y amén. Pueden pasar. Mis amados hermanos. Colectando las ofrendas. Damos gracias a Dios. Hermanos hermanos. Por este día. Estamos con vida. Gloria a Dios. Estamos contentos. Verdad. De poder estar acá. Así que. Nos gozamos. En el nombre del Señor. De tener la oportunidad. De alabarle. Y de bendecirle. Amén. Amén hermanos. Gloria al Señor. Muy bien. Quiero agradecerles. A todos. A todos hermanos. Este. En la mañana lo dije. Yo creo que hoy es el último. La última vez. Que lo voy a decir. Pero quiero agradecerles. A todos. A todos. Los que están acá. A todos los hermanos. Que nos están viendo. A través de las redes sociales. Por sus oraciones. Verdad. De fuerza. De fortaleza. Por nosotros. Por mí. Por mi familia. Por la partida. De mi mamá. Hacia la presencia del Señor. Les queremos agradecer. Sus muestras de amor. Sus llamadas. Sus textos. Sus ofrendas de amor. Muchísimas gracias. Sobre todo hermano. El amor. Por el amor. Que nos han. Este. Expresado. Tanto a mí. Como a mi esposa. Ya que también. Les pido oraciones. Por la mamá de mi esposa. Que también está. Todavía delicadita. Verdad. Entonces. Ella. No. No ha superado todavía. Ella sigue. En ese proceso. De edad. De. De su. De su corazón. Está malito. Entonces. Les pido. Sus oraciones. Porque no sabemos. Cuando. Mi esposa. También va a viajar. Para allá. Verdad. Si. 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 A Dios lo permite o no. Estamos. Buscando. La respuesta. Del Señor. Verdad. Si. Si. Es que mi esposa. Va para allá. O no. Para estar con ella. Entonces. Por favor. Les pedimos. Que sigan orando. Doña Juanita. Verdad. Ella se llama. Juana Batres. Mamá. De mi esposa. Y pues. Hermanos. Necesitamos. Sus oraciones. Pero. Las oraciones. Referente. A lo que es. Como familia. Nosotros. Han llegado. Al destino. Que es. A nosotros. Nos ha traído. Mucha fortaleza. Estamos. En paz. Sabemos. Donde está. Mi mamá. Y confiamos. En Dios. Verdad. De que. Él nos va a traer. Esa paz. Que necesitamos. Que. Esa paz. Que sobrepasa. Todo entendimiento. De verdad. Le damos. Gracias a Dios. Por eso. Entonces. Vamos a. A ofrendar. Hoy tenemos. También. Misiones. Verdad. Cada 15 días. Tenemos misiones. Y. Pues. Lo que Dios. También le ponga. En su corazón. Para dar. Para las misiones. Recuerden. Tenemos. A estos. Hombres. Mujeres. Predicando. También la palabra. Y nos hemos comprometido. A ayudarles. Verdad. Entonces. Pues. Hay una responsabilidad. Lo que usted pueda. Aportar el día de hoy. Pase mis amadas hermanas. Colectando. Estas prendas. Y. Mientras ellas siguen pasando. Pues. Queremos. También. Recordarles. Que. No dejen. De sintonizar. Verdad. Este. Lo que es. El in Chicago. De martes. A. Sábado. Ahora. Los días lunes. Los hemos. Cancelado. No tenemos. Enseñanza. Los días lunes. Como lo regularmente. Lo estábamos haciendo. Pero los disipulados. Están. Abiertos. Si usted quiere seguir escuchando la palabra del Señor con nosotros. Entonces. Comunicarse con mi hermano Juan Godínez. Verdad. Ver. Donde. O cualquier hermano que tenga. Sepa cómo meterse ahora a esa página. De los disipulados. Para escuchar los días lunes la palabra. Con los disipuladores. Está perfecto. Entonces. Recuérdese de eso. Y estemos. Orando. Por unos. Por otros. Por las necesidades. Que todos tenemos. Es increíble. Pero todos tenemos necesidades. Aquí no hay ni una persona que no tenga necesidad. Todos tenemos más. De alguna necesidad. Por la cual tenemos que estar. Pidiendo al Señor. Orando. Que Él nos ayude. Que Él nos fortalezca. Entonces. Bueno. Entonces necesitamos. Nosotros más que nunca. También. Estar pidiendo. Hoy. Por nuestras autoridades. Se lo vengo diciendo ya. En las programaciones. Que estemos orando. Usted puede decir. Pero es que yo no soy ciudadano. No importa que usted no sea ciudadano. O si es ciudadano. Usted tiene que orar. Por las autoridades. Donde usted vive. ¿Verdad? Ore por las autoridades. De sus países también. Eso. 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 Hágalo también. Pero tenemos que orar. Por donde nosotros. Vivimos. Y clamar. Para que haya paz. La palabra de Dios. Dice que oremos. Por la ciudad. Donde vivimos. Para que. Que en esa ciudad. Haya paz. Entonces. Necesitamos orar. Y recuérdese. Yo le vengo a recordar algo. Este país. Todo lo que pasa. En este país. Repercute. En nuestros países. Eso. Téngalo usted. Por seguro. Inclusive. En Europa. Y en todo el mundo. Todo lo que pasa. En este país. Va a repercutir. Fuertemente. En todo. El mundo. Porque hay gente. En otros países. Que no les interesa. No les importa. ¿Verdad? Y esto. Pero. La verdad. Es que no se han dado cuenta. Que lo que pasa. En Estados Unidos. Así es. Va a repercutir. En todo. El mundo. Pues tenemos que estar orando. Por este país. Para que el Señor. Ponga a esos gobernantes. ¿Verdad? Que le busquen. Que se entreguen a él. Es importante. Eso. Y también. Les pedimos oración. También. Por los ministros. Hermanos. Usted tiene que estar orando. Por los pastores. En su oración. Incluya. Todos los pastores. A los ministerios. Que están predicando. La palabra. ¿Verdad? El enemigo. Se está oponiendo. De una manera. Increíble. Para que el mensaje. No se. No se promulgue. Para que los pastores. Se enfermen. Para que los pastores. Tengan un montón de cosas. ¿Verdad? Entonces. Estemos. Por favor. Orando por los pastores. Por las esposas. De los pastores. Por los hijos. De los pastores. Estemos orando. Así como nosotros. Oramos por ustedes. Y le pedimos al Señor. Que los guarde. Que los proteja. Y que los cuide. Amén. El día de hoy. Tenemos la mesa del Señor. Y yo le voy a pedir. A los hermanos. Que se vayan preparando. También. ¿Verdad? Para. Compartir la mesa del Señor. Cada. Principio de mes. Nosotros tenemos. Pues lo que es la. La Santa Cena. Pero ahorita. Con esto de la pandemia. Como tenemos cuatro grupos. Entonces. Ya el grupo número tres. Y número cuatro. Que ellos fueron los. Que cayeron en esta fecha. Para. El primer domingo. Y ya participaron. Hoy la mañana. También lo tuvimos. Porque este es el grupo número uno. Y el grupo número dos. Hoy es el grupo número dos. Les toca a ustedes. La mesa del Señor. Y yo quisiera que. Hoy. ¿Verdad? Usted. Se recordara. Porque eso es lo que dice. La palabra de Dios. Dice que. Lo hagamos. Cuantas veces. Nosotros quisiéramos. Tomar la mesa del Señor. La Santa Cena. Es importante que usted sepa. Por qué lo hacemos. Lo hacemos porque. Jesús pagó un precio. Por nosotros. Jesús murió. Y tomó. Mi culpa. Mi pecado. Y murió. Por mí. En una cruz. Y yo le agradezco. Eso al Señor. Y usted tiene que entender. Que el Señor. Tomó su lugar. En una cruz. Que Él murió. Que Él vino. Tomó un cuerpo. Le dieron un cuerpo. Vino a morir. Vino a dar su vida. Por nosotros. Murió como. Realmente. Un malhechor. Aunque Él no era. Ningún malhechor. En una cruz. Como la Escritura decía. Pero hoy más que todo. Debemos de hacerlo. En memoria. De Jesucristo. De nuestro Señor. Cuando Él. Por decir así. Inauguró. La Santa Cena. Fue con sus discípulos. Donde Él les dijo. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Que ahora usted y yo. Tenemos. El nuevo pacto. En su sangre. Que ahora. Somos salvos. No por las obras. De la ley. Sino por la gracia. Del Señor Jesucristo. Por la gracia. Que nos dio. Por su misericordia. Y somos sanados. Por sus llagas. Y somos. Perdonados. Por su sangre. Que Él derramó. Entonces haga memoria. De eso. Y dígale. Gracias Señor. Por dar tu cuerpo. Por dar tu sangre. Por mí. Gracias Señor. Hoy te agradezco. Ese sacrificio. Y quiero participar. De esta mesa. Señor. Con todo mi corazón. Pero la Biblia dice. Hermanos. Que cada uno. Debe de examinarse. Examine. Cómo está su vida. Y si usted. De alguna manera. O otra. Ha fallado. Ha hecho algo. Que no le agrada a Dios. Arrepiéntase. Y dale perdón a Dios. Arregle su vida. Con el Señor. En el nombre de Jesús. Porque esto es muy importante. Esta es. La comunión que tenemos. Con nuestro Señor. Jesucristo. O una de las. Veces que nos. Tenemos esta comunión. Con Él. Recordándonos. Y agradeciéndole. Ese sacrificio. Perfecto. Señor. Yo te vengo a pedir perdón. Por nuestros pecados. Perdónanos. Perdónanos. Señor Jesús. Porque muchas veces. Hemos fallado. Pero tú. Has sido fiel. Limpia toda mancha. Limpia toda arruga. Limpia todo aquello. Que nos. Estorba. En el camino. De santidad. Ayúdanos. A caminar. Bajo. Tu guianza. Y queremos hoy. Entregarte nuestro corazón. Y nuestra vida. Por favor. Señor. Perdónanos. Perdónanos. Y límpianos. Gracias. Señor Jesús. Aleluya. Pueden pasar. Hermanos. Compartiendo la. La mesa. Gracias. Él es digno. De toda adoración. Él. confidence. H Tages en Chió. H virtud. que en el trono está digno es el bordero santo santo, santo es levantamos nuestra alabanza al que en el trono está santo, santo, santo es todopoderoso fue quien es y quien vendrá la creación hoy canta y damos gloria a él tú eres digno por siempre y siempre santo, santo, santo Dios todopoderoso quien fue quien es y quien vendrá la creación hoy canta y damos gloria a él tú eres digno por siempre y siempre tú eres digno Señor tú eres santo Jesús recibe toda gloria recibe toda honra Señor santo eres Padre Señor queremos darte las gracias por amarnos gracias Jesús gracias Jesús gracias te adoramos Señor te adoramos hoy queremos participar con alegría con negocijo agradecidos por todo lo que tú has hecho el Señor le dijo a sus discípulos este es el nuevo pacto de mi sangre un pacto que está vigente para nosotros ya no es por obras no es por sacrificios es por pura gracia de Dios es por pura misericordia de Dios la gracia se nos dio para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo sea salvo por la fe Padre gracias por tu cuerpo que fue molido golpeado pero mientras eso sucedía nuestros cuerpos estaban sanados gracias Jesús hoy quiero presentar este pan Señor el símbolo de tu cuerpo para la iglesia para que hoy juntos tenemos la gloria a ti Señor por ese sacrificio tan perfecto y maravilloso queremos tener esa comunión cercana contigo en el nombre de Jesús muchas gracias participe del pan Señor Señor gracias por tu sangre porque tu sangre nos limpia de todo pecado bendita sangre no hay como la sangre de Jesús porque nos limpia de toda inmundicia límpianos purifica nuestras vidas Señor gracias por tu sangre me presento hoy este jugo de uva a tu pueblo Señor como símbolo de tu sangre que nos limpia en el nombre de Jesús participe si no es el cordero santo 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 es el levantemos nuestra alabanza al que en el trono está digno es el cordero santo 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 es santo levantamos nuestra alabanza al que en el trono está santo 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 Dios todopoderoso quien fue quien es y quien vendrá la creación hoy canta y damos gloria a él tú eres digno por siempre y siempre santo 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 Dios Dios todopoderoso quien fue quien es y quien vendrá la creación hoy canta y damos gloria a él tú eres digno por siempre y siempre aleluya gloria al nombre del señor y a su nombre gloria al señor saluda a su hermano de la bienvenida en el nombre del señor volteese levantando su mano dígale bendecido hermano Dios le bendiga le guarde un gusto que esté con nosotros gracias al grupo la avanza Dios los bendiga tome su lugar en esta preciosa tarde no sé si tenemos visitas el día de hoy si alguien está por primera vez visitándonos a la misión cristiana el y tenemos bueno ashley es parte de la familia pero aquí está ashley mencia verdad que está con nosotros bienvenida ashley hija de nuestro hermano gilmar mencia verdad así que bienvenida dios te bendiga y pues todos también bienvenidos no sé si hay más personas o quien por primera vez está regresando a la iglesia después de la pandemia levanten la mano el que por primera vez está regresando después de la pandemia ya habían venido los hermanos ya pero hermano julito y la hermana graciela están aquí con nosotros también que dios los bendiga verdad gracias al señor que ya están con nosotros acá también bendiciones a cada uno así que todos bienvenidos verdad y mantengámonos en nuestro discipulado los que tienen su discipulado escuchando verdad ya que los lunes no tenemos el servicio en sí los discipulados están abiertos gracias a dios dice ahí hermano héctor saavedra por su cumpleaños a mí hermano hasta lo que usted es famoso hermano es famoso hermano aquí está mi hermano héctor dios lo bendiga y feliz cumpleaños hermano dios lo guarde bendiciones amén cincuenta ver hermano sí amén gloria al señor gloria al señor claro que sí hermano la pura la quinta adolescencia amén amén gloria al señor ahí vamos pero dice que los que cuentan cuando ya uno cumple cincuenta ya no quiere contar porque es que es cincuenta para allá cincuenta ya no para arriba ya no cuenta bueno pero se me olvidó en la mañana decirlo tenemos a un bebé que nació hermano julio hermano julito la hija de nuestro hermano mariano abby tuvo su su baby boy julián alexis así que ya nació el bebecito ya mariano ya es abuelo imagínese hermano gloria a dios verdad el abuelito mariano y norita también los bendecimos en la mañana se me olvidó anunciar esto verdad pero usted pase la voz que usted es rápido para pasar ahorita llega la computadora verdad y va a a a a a como se llama a comunicar todo eso bienvenidos todos a la casa del señor muy bien queremos compartir la palabra de dios y por favor abra su biblia en la carta colosenses capítulo 3 estamos compartiendo el mismo mensaje que compartimos en la mañana entonces este para que la iglesia verdad al menos los dos grupos tengan la misma enseñanza a veces es bueno y a veces no a veces es bueno porque pues ya ya uno ya tiene la predicada para la próxima event el próximo servicio pero al mismo tiempo a veces no porque ya uno ya lo escuchó verdad ya como que volverlo a decir pero que dios nos ayude porque usted no lo ha oído verdad usted lo va a oír por primera vez colosenses capítulo 3 y verso 23 y el tema cuál es el tema por qué hacemos lo que hacemos nunca se ha puesto usted a pensar por qué usted hace cosas sin saber por qué las hace bueno colosenses 3 23 dice el apóstol pablo y todo lo que hagáis hacerlo de de corazón todo lo que usted va a hacer hágalo de corazón como para el señor y no para los hombres sabiendo que el señor sabiendo que del señor recibiréis la recompensa de la herencia hay una herencia en cristo jesús hay una recompensa cuando nosotros le servimos al señor es a cristo el señor a quien servís hay mucha gente que utiliza a veces malos dos versículos y por eso dice ya vieron pues no le servimos al hombre y no 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 tampoco es así si verdaderamente la palabra dice que debemos de hacerlo de corazón sirviendo al señor pero de una manera otra aquí todos nos servimos también amén yo le sirvo a usted usted me sirve a mí los hermanos de alabanza nos sirven a nosotros los sugiere nos sirve nosotros le servimos o sea esto es de servicio amén estamos sirviéndonos unos a otros pero cuando yo le sirvo a usted yo tengo que hacerlo como para el señor ahí está la diferencia yo le sirvo a usted pero yo sé que le estoy sirviendo al señor los de la alabanza saben que vienen a tocar y ellos tienen que saber por qué están tocando están tocando porque ellos están tocando al señor quieren agradar al señor entonces es muy importante cuando le servimos a Dios y otra cosa es que haciendo nosotros el servicio al señor recibimos recompensa de la herencia que tenemos en el señor es a Cristo señor a quien servimos sabía usted que usted va a ser recompensado amén va a haber un momento donde vamos a ser juzgados por Jesucristo la iglesia va a ser juzgada por Cristo Jesús no el juicio del trono blanco donde Dios se va a sentar en su trono y va a juzgar al mundo por sus obras por todo lo que hicieron pero hay un tribunal donde Cristo va a juzgar a la iglesia por lo que hicimos ya sea bueno o malo aquí en la tierra y ahí es donde nos van a dar los galardones es ahí donde le van a decir a usted bueno hiciste tantas cosas tanto te vamos a dar verdad entra en el gozo de tu señor ahí algunos van a recibir otros galardones más otros menos pero todos ya somos salvos ese juicio no es para irnos al cielo al infierno no no ahí no es nada que ver ahí nada más es para recibir premios amén la herencia en el señor ahora el juicio del trono blanco ahí si es para Dios va a decidir quienes se van al cielo quienes no se van al cielo que fue lo que hicieron en sus obras malas verdad muy bien entonces el tema es porque hacemos lo que hacemos cuántos de ustedes se bañan acá amén a ver levante la mano los que se bañan aleluya cuántos de ustedes se lavan los dientes aleluya gloria a Dios bendito Dios le hago la pregunta ahora ¿por qué se baña? porque está gedion lo dijo un hermano ¿por qué se baña? ¿por qué no lavamos los dientes? dice que estamos acostumbrados que nos levantamos ¿verdad? y directamente nos vamos a lavar los dientes bueno los que lo hacen ¿verdad? se levanta y ya rápido y al baño tienen que hacer algo en el baño pues rápido los dientes dice uno y la mayoría de veces nosotros decimos que nos lavamos los dientes porque no queremos que oler mal es parte pero no es solamente eso higiene pero nuestros dientes ya proteger nuestros dientes de bacterias un día hablando con esto de la pandemia en algunas cosas que unos doctores estaban diciendo me llamó la atención porque dice hay mucha gente que se está preocupando por esto y por el otro y que por acá dice ¿y cuántos de nosotros preguntó él se han preocupado por limpiar su cepillo de dientes? así me quedé yo como usted se quedó y se tiene que limpiar el cepillo de dientes ¿sabe usted cuántas bacterias se quedan en el cepillo de dientes? terrible se lava y lo deja ahí y al otro día otro lo agarra ¿sabe cuántas bacterias tiene su cepillo de dientes? si usted usara un microscopio se dice y pusiera su cepillo de dientes ahí usted miraría todas las bacterias porque son todo lo que nos lavamos las bacterias que tenemos se quedan en el cepillo por eso el cepillo hay que lavarlo bien cada vez también y cada tres meses hay que cambiar de cepillo de dientes ay Padre Santo tengo tres años con ese cepillo de dientes ya lo tiene todo paschudo todo así todo abierto y usted sigue pensando que el cepillo todavía le sirve y ese ya no le sirve de nada ya no está haciendo su función entonces se dio cuenta cuando yo le digo a usted ¿por qué se cepilla los dientes? usted tiene que saber ¿por qué se cepilla los dientes? no solamente agarra la pasta ya esto es importante el tema que hoy vamos a hablar bueno son cositas que debemos de ir aprendiendo que yo también las estoy aprendiendo fíjese que ¿por qué hacemos lo que hacemos? muchos de nosotros hacemos cosas por pura costumbre o por pura religiosidad o porque aquel me dijo que lo hiciera pero no hemos puesto atención del por qué tenemos que hacer las cosas estamos acostumbrados aquí los padres verdad que son padres vamos a hablar con los padres estamos acostumbrados como padres o como abuelos vamos a decir también verdad pero más que todo los padres a decirles a nuestros hijos muchas cosas pero estamos acostumbrados nosotros como cristianos ahora de decirle a las personas cómo se hace algo en vez de enseñarles por qué se debe de hacer haga esto haga esto haga lo otro cuando uno va a buscar trabajo yo creo que cuando si usted por ejemplo es un operador de máquina a usted tiene que explicarle por qué usted le van a dar esa máquina y qué es lo que esa máquina produce y cómo trabaja no solamente lo ponen ahí y le dicen pues ahí está mire se apache este botón y usted dele ahí no bueno yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en lo secular especialmente en esa compañía donde trabajé últimamente nos dieron como dos días más o menos de entrenamiento de qué y nos llevaron a toda la a toda la la compañía a enseñarnos desde que empezaba el producto cuando estaba eso todo así no procesado en bruto nos enseñaban todo el proceso y nos decían y nos llevaban hasta donde ya shipping donde ya se salía el producto donde ya estaba terminado uno sabía todo el proceso porque ellos decían cuando te pregunten a ti por algo tú vas a saber contestar por qué se hace esto así pero muchas veces no nos pasa eso nos meten a un trabajo verdad y ahí usted mire cómo le hace no hay instrucciones entonces estamos acostumbrados a decirle a las personas cómo se hace algo en vez de enseñarles el por qué se debe de hacer ahora si yo le pregunto por qué usted se baña porque usted no quiere oler mal de verdad pero no habrán otras razones por las que usted no se baña o porque debe de bañarse perdón verdad que sí hay muchas razones no es nada más no es nada más de que yo me voy a meter a bañarme ya como de costumbre porque ya me dijeron pero cuáles son los beneficios de bañarme los que corren por ejemplo los que caminan es que es bueno caminar dicen sí pero dígame por qué usted camina porque cuando uno sabe el por qué lo hace mejor hace las cosas mejor y hoy en la mañana yo le decía a los hermanos a los que estamos gorditos aunque yo ya bajé un poquito de peso pero los estamos gorditos por qué estamos gorditos alguien me puede decir Gige pero es la verdad Gige esa es la verdad por qué es que hay personas que están gorditas porque comemos mucho verdad la mayoría otras por tal vez alguna enfermedad alguna cosa yo sé que cuando no hay tiroides las personas se adelgazan o se engordan pero la mayoría nosotros estamos gorditos porque nos gusta comer comer bastante entonces usted ora y grita y gime y hace lo que sea por adelgazar y le reclama a Dios y Dios lo único que le va a decir es deja de comer tanto señor y por qué estoy gordito porque comes mucho cerdito no que sea cerdito sino que el cerdito si entonces hay un por qué estamos cuidando por tres días a nuestros nietos todas las semanas tres días les toca cuidarlos y usted sabe que los niños son tremendos y mi nietecito es más chiquito que se llama Neemias como todos niños verá que tienen sus épocas cuando comienzan a hablar o cuando ya hablan tienen cositas verdad y aprenden y ahorita está en la etapa el de por qué pero nos lo dice en inglés why Neemí mire esto why Neemí mire aquí why está en la etapa del por qué otros niños pueden estar en la etapa del no verdad mire venga para acá no no pero hasta cierto punto tiene razón mi niño o el niño no mi niño mi nieto porque él quiere saber por qué es que le estamos diciendo algo si me explico hasta cierto punto hay razón por qué no se suba ahí por qué cuántos de ustedes han corregido a sus hijos alguna vez levanten la mano les han dado papá si muchas veces nosotros como padres y si eso sucedía antes ahora espero que no pero yo creo que es algo muy importante el que ahora nuestros hijos cuando nosotros los vamos a corregir porque hicieron algo les tenemos que decir por qué los vamos a corregir el niño hizo algo váyase para allá o le pegó usted al niño y el niño ni sabe por qué le pegó sabe que pienso yo que cuando nosotros castigamos a nuestros niños de esa manera y les pegamos sin dejarles saber por qué le estamos pegando o corrigiendo el niño va a agarrar un sentido de odio contra nosotros y rebeldía lo bueno es que cuando su niño hizo algo malo usted venga lo tome y le explique lo voy a corregir por esto 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 y esto usted hizo esto esto y esto por eso usted necesita esto esto y esto así que no televisión o deme el celular o qué clase de castigo usted le quiere poner o time out o lo que sea o no le compra algo pero el explíquele al niño por qué usted lo está disciplinando y le aseguro que el niño va a aprender amén entonces igualmente hay padres verdad que vienen y en general le decimos a los hijos no salte no corra no toque no grite no hable no pregunte no haga esto no haga aquello no haga lo otro hermanos es un sinfín de nos y de haga verdad sin dar ninguna explicación de por qué no o por qué si debe hacerlo al final el niño o el adolescente crece sin saber por qué no debe de hacer algo y por qué si debe de hacer algo es aquí donde nuestros hijos muchos y hemos visto muchos de los adolescentes alejarse de los caminos del Señor porque no se les porque ellos no encuentran la explicación del por qué a lo que los padres les dicen de la palabra de Dios cuando no se les explica realmente lo que la palabra de Dios enseña cuando nosotros venimos y les enseñamos a nuestros hijos con la palabra el por qué ellos no tienen que hacer esto van a aprender pero si usted no les enseña ellos no van a aprender les decimos a nuestros hijos cámbiese apúrese que hay los días domingos o los días bueno antes que eran martes o viernes y los domingos era día de culto día de servicio usted venía le decía al niño desde chiquito apúrese cámbiese apúrese que hay que ir a la iglesia y le pegaba el pobre niño todo golpeado apúrese que hay que ir a la iglesia pero será que ya le explicamos será que ya le enseñamos el por qué hay que ir a la iglesia te aseguro que muchos adultos no saben ni por qué vienen a la iglesia si los quería así bien calladitos usted pensó que usted venía a la iglesia para pasar el tiempo porque no hay otra cosa que hacer porque me traje eran mis papás porque yo no quería estar aquí sabe usted por qué usted está aquí mire mire lo que estamos aprendiendo el día de hoy por qué hacemos lo que hacemos hay cosas que hacemos y no sabemos por qué las hacemos es un tragalenguas esto pero ahora sabe usted por qué usted tiene que venir a la iglesia si usted y yo como adulto no sabemos por qué tenemos que estar en la iglesia mucho menos nuestros hijos van a saber por qué tienen que estar en la iglesia muchas veces tenemos que sentar a nuestros hijos y explicarles el por qué no deben de gastar tanto dinero el por qué tienen que hacer ciertas cosas muchas veces tenemos que explicar a nuestros hijos nuestra vida pasada nuestro historial pasado para que ellos entiendan de dónde venimos aló está muy callada la iglesia repito aún los adultos venimos a la iglesia sin saber por qué venimos por qué vino usted hoy a la iglesia quería ver a los hermanos fíjense es un reto ahorita aquí por qué usted vino a la iglesia por la misericordia de Dios sí claro pero tiene que haber un por qué usted está por ahí vamos por agradecimiento porque Dios es bueno bueno miren lo que dice el salmo 100 y verso 4 entrad por sus puertas con acción de gracias cuando usted venga a la iglesia tiene que venir hermanos sabiendo que cuando usted venga a esta casa tiene que venir a darle gracias a Dios entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza darle gracias bendecir su nombre estoy en el salmo 100 verso 4 y ahora voy al 5 bendecir su nombre verso 5 el verso que utilizamos aquí muchas veces porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones entonces porque es que venimos a la iglesia porque venimos a darle gracias a Dios por la salvación por su amor por su bondad por el trabajo y mire darle gracias porque le cantamos a Dios porque Él merece toda la alabanza pero a veces venimos a la iglesia sin saber por qué venimos cada uno de nosotros tiene un don que Dios le ha dado y tal vez Dios quiere que tú lo comiences a usar es una manera porque tienes que venir porque Dios te quiere usar yo vengo a la iglesia porque hermano yo estoy agradecido con Dios y como hoy les decía a los hermanos en la mañana hermano cuando yo entré hoy en la mañana a servicio y vi a mis hermanos como los veo a ustedes y digo no es lo mismo estar en mi casa alabando que estar donde están mis hermanos alabando no es lo mismo no es lo mismo es hermoso estar alabando juntos el nombre de nuestro Dios poderoso hermano es algo diferente entonces se llena el corazón de alegría es bueno estar es bueno ir a la iglesia porque porque ahí todos cantamos juntos alabamos nos miramos hermano compartimos muchas cosas pero más que eso es porque yo vengo a adorar y alabar a mi Dios a decirle Señor aquí está mi ofrenda aquí está mi canto aquí está mi servicio gracias Señor porque vengo a la iglesia yo no vengo a la iglesia para criticar a nadie en el caso como un pastor vengo a la iglesia también porque tengo una responsabilidad de llevarle el mensaje del Señor pero que importante es estar en la casa de Dios Hebreos 4 16 dice por tanto acerquémonos como tenemos que acercarnos delante del Señor cuando venimos como iglesia por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna usted tiene que venir a la casa del Señor sabiendo de que aquí va a recibir usted la ayuda de parte del Espíritu Santo pero si usted viene con la actitud a ver qué va a pasar verdad y peor verdad si usted viene y ve a alguien que no le cae bien ahí está el hermano hermano que está haciendo aquí si usted ve al hermano y ya está hablando del hermano si usted viene a buscar a Dios y tiene algún problema con un hermano con una hermana y cuando usted lo ve se le retorce el hígado hermano y usted está ahí que va que va a cantar que va a adorar por favor que está haciendo acá sabe que le aconsejo vaya con ese hermano póngase a cuentas pídale perdón arréglese y canten y alaben juntos el nombre de Dios es parte de lo que tenemos que hacer no podemos estar en una congregación donde hay momentos con otro hermano de pleito y esto que estamos haciendo en la iglesia eso no es lo que el Señor nos enseñó a nosotros lo dice el Señor si tú sabes que alguien tiene algo contra ti deja tu ofrenda y ve arréglate y entonces regresa y dale tu ofrenda a Dios porque si no vamos a estar ahí en nuestros lugares viendo a esa persona enojados si está cantando ay que hipócrita cantando y me debe o cualquier cosa o siempre vas a estarlo viendo o viendo ahí ahí está cómo puede cantar al Señor si lo que le hizo a su mujer que o si tú lo sabes esa es una razón por venir a la iglesia porque venimos a la iglesia porque Él es digno de toda alabanza le damos aplausos a el Señor Jesucristo ah pero mire el Salmo 133 muy conocido por nosotros el verso 1 dice mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos salgan corriendo de la iglesia no mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos no se reúnan tampoco dice mirad cuán bueno una cosa cuán bueno pero de ahí lo sube y agradable es cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía o sea que aquí usted y yo esto es agradable ayer fuimos con mi esposa a 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 gusta de manzana que los hacen ahí home made como se llama el lugar goblin no sé cuántos de ustedes han ido ahí el asunto es que fuimos y entonces eso estaba lleno el estacionamiento lleno adentro lleno era toda la gente con mascarillas pero todos ahí hermano yo dije ay mi esposa se va a bajar pero se tiene que bajar porque me gusta el pay y entonces hermano me dice ya yo me bajo y tú te me das vuelta yo comí di vuelta se va a dar vuelta porque el estacionamiento estaba llenísimo no había donde estacionarse en la calle también entonces yo comencé en el parqueo a dar vueltas verdad pero aquí entonces cuando yo veo a mi esposa venía como la caperucita roja con su bolsita bien emocionada ya le abro la puerta y me dice que alegre estaba ahí me dice si o no así me dijo que alegre estaba ahí me dice y ella me dijo es que donde hay gente hace falta estar con la gente imagínese hermano cuatro meses nos estuvieron ahí que triste hermano y que triste nada hola hermano se recuerdan cuando fue mi cumpleaños y muchos de ustedes fueron y salimos ahí y ahí yo quería y los demás y todos los demás son solo así parecíamos puros santos de pueblo ay 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 yo estaba con mi escaparapia y todos los demás no 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 nadie se me acerque qué horrible no sé aquí va a darse el abrazo verdad un abrazo aleluya es algo tremendo lo que estamos viviendo pero oremos para que esto pronto pronto pase porque no podemos estar así necesitamos el abrazo entonces mi esposa me dice qué alegre estaba ahí porque había un montón de gente me dijo wow qué bonito es habitar los hermanos juntos en armonía entonces no desaprovechemos los tiempos de venir a la casa de Dios pero sobre todo sepa por qué viene venimos a servirle a Dios venimos a adorar a Dios amén dice amén la iglesia hebreos 10 23 nos dice también mantengámonos firme mantengamos firme la profesión una profesión wow hebreos 10 23 mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y cómo lo vamos a hacer aquí en la iglesia verso 25 por eso dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre mire cuál de las dos es mejor los que se acostumbraron a no venir o los que se acostumbraron a venir cuál de las dos es mejor suenan igual pero no son igual una suena como que suena bonito va yo tengo la costumbre de ir a la iglesia pero tampoco es bueno tener costumbre de venir a la iglesia porque hay gente que viene a la iglesia por costumbre no se recuerda cuando usted iba a antes verdad que no pertenecía al cuerpo de Cristo usted iba a otro lugar donde usted iba los domingos y usted decía yo tengo que ir iba porque era costumbre y porque usted quería que los demás dijeran qué bueno que vino está siguiendo la costumbre no deja de venir yo se salía contento sentía usted que usted había santificado porque había llegado a la iglesia y tal vez sólo había llegado a criticar a ver y a nada y ni sintió nada que recibió nada como salió igual entonces para qué va la iglesia entonces cuando yo le pregunto a usted es bueno venir a la iglesia ay santo Dios Gilmar decía algo es bueno venir a la iglesia pero no es bueno venir y salir igual tienen que haber cambios y transformaciones de parte de Dios en nuestras vidas entonces usted tiene que aprender porque es bueno estar en la casa de Dios lo triste es que hay muchos cristianos que hacen todo lo que alguien les dice sin saber por qué lo tiene que hacer y dónde se encuentra lo que ellos les dicen en la palabra es que usted lo tiene que hacer así pero y por qué ahí está el por qué porque usted lo tiene que hacer así por ejemplo estamos acostumbrados muchos de aquí en la iglesia espero que ya comencemos a quitar todo eso de usamos mucho el cómo cómo le voy a decir por ejemplo le decimos a las personas cómo deben vestirse le decimos a las personas cómo hablar le decimos a las personas cómo adorar le decimos a las personas cómo ofrendar o cómo orar pero no les explicamos el por qué sólo cómo hacerlo pero por qué hacerlo aló le voy a contar una historia que a muchos les he contado acá de me voy a adelantar a contar esta historia porque creo que ahorita va a ir bien la historia es acerca de le puse la historia del jamón en el horno fíjese que una vez una niña que estaba viendo a su mamá cuando estaba cocinando un jamón que la mamá le cortó las orillas al jamón entonces la niña le preguntó a su mamá mamá por qué siempre que cocinas jamón horneado le cortas los extremos al jamón para meterlo al horno la mamá le contestó porque así lo hacía mi mamá entonces un día la madre dijo le voy a contar yo a mi mamá por qué la madre la niña le preguntó a su mamá por qué ella cortaba los extremos del jamón antes de meterlo a hornear y la madre le contestó porque así lo hacía mi mamá entonces la abuela dijo le voy a preguntar a mi mamá ya iban a preguntarle a la bisabuela la abuela de la niña un día le preguntó a su mamá por qué ella le cortaba los extremos de jamón a meterlo a hornear la bisabuela o sea la que empezó esto de la niña le contestó a la abuela de la niña que en sus tiempos los hornos eran pequeños y las piezas de jamón eran grandes y por eso les cortaba los extremos para que el jamón cubiera en el horno ese era el por qué la mamá le cortaba los extremos pero cuando la niña le preguntó a su mamá por qué la mamá no sabía sólo le dijo porque así lo hacía mi mamá la mamá le preguntó a su mamá y la mamá le contestó porque así lo hacía mi mamá pero cuando llegaron a la realidad del por qué fue cuando le dijeron es que los hornos eran pequeños y los jamones eran grandes y había que cortarles ahí está el por qué pero por cuatro generaciones o por tres generaciones se estaban partiendo el jamón desperdiciándonos tan rico y tan caro hermano se da cuenta así nosotros por no saber muchas cosas de la palabra de Dios nos perdemos muchas cosas es bueno preguntar por qué si a usted le gusta estar escuchando muchos mensajes de gente escuche y por qué si alguien le dice que tiene que hacer algo estúdio por qué me está diciendo que lo tengo que hacer está eso en la vida o no está en la palabra de Dios entonces una de las cosas que le decimos a la gente es como vestirse como hablar como adorar como ofrendar y como orar pero no le decimos el por qué lo tiene que hacer si yo les preguntara hoy por ejemplo cómo vestirse cuál sería su respuesta cómo vestirse no se vayan si apenas estamos empezando son bromas si usted le tendría que decir a alguien cómo vestirse decentemente qué es vestirse decentemente por ejemplo hermanas dígan amén las hermanas dígan amén todas las hermanas que están muertas gloria a Dios dígan amén todas las hermanas que están vivas aquí gloria a Dios si usted mirara una hermana con minifalda entrar a la iglesia qué usted le diría que se regrese y que se ponga una falda una falda larga que la arrastre a ver dígame mire usted quiero saber qué es lo que usted piensa qué es lo que usted dice nada dice Carolina pero es cristiana la hermana estamos hablando de gente cristiana si alguien que no es cristiano que no conoce a Dios que no sabe la Biblia que no sabe y viene con minifalda tranquila déjela pero si esa persona se convierte a Cristo entonces hay que comenzar a hablarle la palabra con mucha gracia con mucha misericordia y deje que el Espíritu obre pero si hay una hermana que ya tiene hermano casi 100 años de estar en la iglesia y viene con una minifalda hermano qué haríamos mire fíjese bien pues aquí está la nuevecita la que no conoce nada de Dios y vino por primera vez y viene con minifalda y aquí está la hermana de 100 años de estar en la iglesia con minifalda a quien usted le tiraría seamos seamos honestos a la hermana de 100 años de la iglesia ya hay tantos años mucho verdad hermano unos 150 entonces le diríamos hermana qué le pasa bueno pero no sería tanto porque la falda está corta vamos a decir así porque el problema con muchas personas es que solo piensan para ellas mismas es que yo me veo bien así me veo más joven es que yo me siento bien así mire los pensamientos me siento bien así me miro más joven es que este cuerpo nunca más lo voy a tener así ya cuando yo tenga 50 años voy a estar todo flojo no sirve para nada eso se llama egocentrismo ahora un creyente tiene que comenzar a pensar y no decirle y llegar con la hermanita hermano usted tiene que vestirse así mire con la mano como dijo la manager con la falda hasta abajo con un gorro que no se le ve con la máscara casi ni se mira ese man y con hasta acá ya le comenzamos a decir cómo tiene que vestirse no tenemos que decirle por qué se tiene que vestir bien una de las cosas sería bueno hermana mire su falda está bastante corta tal vez a usted le gusta tal vez a usted quiere enseñar sus piernas pero no se ha dado cuenta usted que al usted traer esa clase de ropa usted está provocando a que las hermanas hablen de usted y que los hombres se les tuerzan los ojos es que a mí me gustan los pantalones apretados pues pongáselos en su casa para su marido pero aquí en la iglesia cuando usted viene acá o anda en otro lado los hombres la van a ver y van a pensar que usted es una impía usted está provocando a que el hombre peque está provocando a que la mujer le critique que son buenas demás para criticar ¿te diste cuenta la humanita como género? entonces ¿cómo se llama eso? se llama pecado entonces la hermanita está provocando pecado o incitando al pecado por eso es que usted tiene que vestirse decentemente ¿qué dijo Pablo? todo me es lícito todo pero no todo es conveniente y eso también va para los hombres porque a veces los hombres se visten muy pantalones que ya ni les quedan a mano ahí vienen también todos apretados o con sus camisitas así todos son 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 larchi y todavía quieren ponerse una small puros choricitos si me explico hermano tenemos que explicar a la gente por qué no lo tienen que hacer Pablo dijo mire dijo si 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 el comer carne va a ser que mi hermano peque yo no como carne mire como era la cosa o sea Pablo se preocupaba más por las personas para que las personas se desarrollaran crecieran y maduraran y dejaba de comer algo por esas personas hermana no se vista así es mi cuerpo es mi vida si hermano pero los demás que me importa no hay un compromiso de iglesia de cuerpo de respeto de amor y hacer que el otro no peque bueno y eso es como nos vestimos como hablamos enseñamos como no debes de hablar pero por qué no quiere usted que yo hable así pues yo lo puedo mostrar por qué dice la palabra del Señor que con esta con esta lengua hay poder en lo que decimos hay poder para vida o poder para muerte si yo solo le digo a usted hermano no hable mal las palabras si ahí lo dejo usted va a ser no importa a mí pero cuando yo le explico a usted todo lo que sale de su boca usted va a ser juzgado delante de Dios y todo lo que salga de su boca hermano eso perjudica a otros trae vida o trae muerte yo no sabía eso por eso usted tiene que saber hablar bien y ya no pensar como pensaba antes por eso Pablo dice renovaos en el espíritu de qué de vuestra mente porque no podemos pensar como pensábamos antes pero muchas veces nos vienen esos pensamientos cuando nos vienen esos pensamientos yo reprendo esos pensamientos porque sé que no vienen de parte de Dios pero hasta que usted no se le explique el por qué les cuento otra historia y los hermanos me van a volver ahí porque ya estuvieron en la mañana dice cuando yo tenía como unos cinco años por aquí cinco chamaquito venía un anciano un ancianito caminando y yo vi al ancianito y de repente un perro le comenzó a ladrar y a tirársele al ancianito ustedes saben los perros de nuestros pueblos y se le tiraba al perro y el pobre ancianito hermano ahí no podía pasar y el perro pero un perro así bien que le agarró odio al pobre ancianito y entonces yo de cinco añitos vi esa gran escena yo me quedé yo decía cómo le ayudo al anciano no tampoco quería que el perro me mordiera pero quería defender al anciano no sabía cómo y de repente hermano miro a otro perro que está pasando por ahí entonces nosotros en Guatemala los guatemaltecos van a entender y yo le voy a preguntar después a los otros hermanos cómo ustedes lo dicen en su país pero por ejemplo cuando nosotros en Guatemala le decimos a un perro que ataque a alguien decimos jule jule cierto o no es cierto jule le decimos al perro en Honduras me decían que se decía o algo así que ataque que verdad y entonces yo de cinco añitos dije le voy a decir a este imagínese yo le voy a decir a este perro que ataque al otro perro pero que deje al viejito entonces yo estaba jule 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 imagínese entonces viene mi papá como él no me le dio la mente cuando él vio que yo estaba jule jule y me agarró aquí mira yo me quedé viendo estrellitas y váyase para allá adentro yo voy todo yo así hermano yo dentro de mi corazón pero por qué porque mi papá me pegó yo bien dolido porque me yo queriéndole explicar a mi papá pero si yo lo que le estaba diciendo al otro perro es que atacar al perro no al anciano pero mi papá no sabía esa historia entonces yo me quedé con el por qué me pegó mi papá pasaron los años ya de grande yo entiendo ahora claro mi papá sabía que yo estaba diciendo jule mi papá pensó le está tirando el perro al viejito muchacho este me dio pero yo no entendía por qué me había pegado en el conocimiento de mi papá por lo que él vio él estaba bien de pegarme pero en en mi conocimiento en lo que había hecho él estaba mal porque yo estaba bien bien dolido porque yo no había entendido por qué me había pegado mi papá y si lo vemos de la perspectiva buena yo estaba teniendo la culpa porque yo estaba incitando al perro jule jule verdad por eso es que hay muchos cristianos confundidos y a veces hasta alegan con Dios porque no saben por qué Dios hace las cosas pero Dios sabe por qué hace las cosas y las cosas Dios las hace bien todas las cosas que no entendamos ahora acá cuando vayamos con el Señor estemos yo le aseguro que todas las cosas van a encajar y pero porque esto por esto y esto y esto yo creo que yo creo que una una de las cosas que tal vez si usted perdió un trabajo si usted tal vez este iba rápido hermano y de repente hermano no llegó a la cita y no le dieron el trabajo y usted enojado con Dios porque se le atravesó ahí hubo algo que pasó y lo desvió y usted llega enojado cualquier cosa y allá en el cielo Señor y por qué yo llegué tarde a esta cita llegaste tarde sabes por qué porque si yo te dejo caminar una cuadra más aquí venía un tráiler que te iba a aplastar entonces yo para esta calle te traje por este lado llegaste tarde pero estás estabas vivo quiere decir que entonces yo me hubiera muerto antes mucho antes muchas veces Dios no nos dice las cosas nos guarda nos protege si tiene por qué está bien dígale por qué al Señor tal vez el Señor de repente le va a contestar pero si el Señor no le quiere contestar él sabe también por qué no se lo quiere decir si vamos hermano ok está conmigo no está conmigo vamos a ver ya vamos a ir terminando porque el tiempo ha avanzado voy a irme aquí a sabía usted hermano que Dios siempre ha sido claro en explicar por qué hay que hacerle caso a él si alguna vez usted ha dicho por qué yo le tengo que hacer caso porque Dios siempre explica todas las cosas mire por ejemplo desde el principio miremos desde el principio Adán y Eva miremos cómo el Señor les dijo acerca del fruto acerca del árbol Dios dijo no coman del árbol que está donde que pasó si saben la historia no la saben que está en el huerto pero él no les dijo que no comieran del árbol sin darles una explicación mire qué fácil hubiera sido por ejemplo miren esta escena mírenme aquí hermana patina aquí aquí eso si Dios hubiera hecho esto Adán y Eva no coman de ese fruto adiós y él se hubiera ido póngase a pensar Adán y Eva se hubieran quedado cómo pues qué y pues qué y pues qué Dios dijo que no comiéramos del árbol quién sabe si ellos hubieran comido el árbol Dios hubiera llegado a decirles porque comieron ahora se van a morir tú no nos dijiste hubiera habido excusa aló está conmigo bueno hubiera habido excusa señor tú no es cierto tú dijiste que no comiéramos pero no que nos íbamos a morir pero Dios no hizo eso Dios que dijo Dios de cierto el día que comas de ese fruto morirá entonces el hombre la mujer ya sabían el por qué no tenían que comer ese fruto pero aún así comieron del fruto eso es para que usted mire cómo nosotros somos rebeldes aún cuando Dios nos explica el por qué no o el por qué sí a un profeta Dios le dijo o sea cásate con una prostituta y o sea se fue para atrás hermano un hombre que había sido preparado para ser un profeta se guardaba para Dios hermano de repente Dios le dice cásate con esta ramera con esta prostituta y ten hijos el hombre se fue para atrás el Señor cómo va a hacer eso el Señor le dijo cásate pero Señor entonces el Señor le dijo porque eso va a ser una señal para Israel de cómo Israel le dijo como una ramera me ha dejado a mí y cómo ella ha tenido hijos el profeta dijo bueno ya que me lo explicaste está bien porque hay una razón hay un por qué de cierto de cierto de cierto cuando tú comas de ese árbol morirás ellos ya sabían Dios siempre ha explicado el Señor le dijo al pueblo de Israel Israel cuando tú entres a la tierra que yo te he prometido o mejor dicho que le prometí a tus padres cuando tú entres a poseer la tierra mira te van a salir enemigos no te preocupes yo los voy a vencer una cosa te voy a decir no hagas nada de lo que ellos hacen y han hecho y usted lea todo lo que los amorreos los fereceos los seteos los jebuseos y todos esos feos hicieron y porque todos ellos hicieron tantas maldades era que Dios los sacó de sus tierras a ellos cuando usted lee la biblia hermano fue porque esas naciones eran tan pecadores tan malvados que habían hecho tantas cosas que Dios dijo los voy a expulsar de su tierra y se las voy a dar a mi pueblo israel pero Dios fue específico y les dijo ustedes van a poseer esa tierra no porque ustedes se la merecen primero es porque yo se las prometí a sus padres pero segundo es porque estas ciudades han hecho tantas cosas que los expulso entonces mire lo que dijo el señor no hagan lo mismo que ellos porque adoraban ídolos sacrificaban a sus hijos a otros dios mire todas esas naciones y le dijo no hagan nada porque si ustedes hacen eso entonces yo ustedes los voy a sacar de su tierra sabe que hizo Israel adoraron ídolos dejaron a Dios sacrificaron a sus hijos y sabe que hizo Dios lo que les dijo Israel fue exparcido por todo el mundo porque Dios le dijo ustedes están haciendo nada entonces Israel no podía decir y todavía Israel decía y por qué nos pasó esto y por qué el cautiverio se lo dije porque yo hago las cosas así ahora la profecía se está cumpliendo que el Señor está regresando a todo israelita a Israel porque los había exparcido por todo el mundo por su pecado otros los meteó cautiverio 70 años a otros los dejó que Hitler les matara por su desobediencia y por qué porque ya te expliqué cuando no hay un por qué usted puede ser libre de estar sin causa pero cuando hay un por qué ahí ya no hay chance tanto para bien o para mal porque uno le puede decir a un niño por ejemplo no salte no corra y el niño y por qué por qué no quiere que salte de aquí si usted salta de aquí para allá se puede quebrar un hueso se puede golpear la cabeza hasta se puede morir no es bueno que usted salte si usted sólo dice no salte ahí y se va explíquele por qué si me explico hermanos entonces el niño va a saber si el niño lo hace ya lo hizo porque ya trae la rebeldía en su corazón y así somos nosotros Dios nos ha explicado su palabra si o no pero por qué seguimos nosotros pecando por qué seguimos desobedeciendo sabiendo los por qué no hagas yugo desigual ahí vamos a hacer yugo desigual y después estamos enojados con Dios y dice qué te dije qué te dije no tenemos excusa aló está muy triste hermano diga gloria a Dios es para mí el mensaje porque Dios nos habla bien claro bien claro en su palabra no hagas esto para que no te pase ya vamos ahí terminando póngase de pie por favor pero sabe que es lo lindo hermano y no quiero meterle miedo no el mensaje no es de miedo es un mensaje que usted vea la realidad por qué hacemos lo que hacemos comience a reflexionar por qué usted hace cosas y usted no sabe ni por qué las hace de verdad reflexione por qué yo hago esto pueden haber cosas que usted haga cosas sin saber que por qué la está haciendo y pueden ser cosas buenas eso está bien pero encuentren el significado por qué usted lo está haciendo pero hay cosas que hacemos malas sin saber por qué las estamos haciendo usted tiene que saber por qué usted vino a la casa de dios usted tiene que saber por qué usted tiene que adorar a dios vamos a adorar a dios hermano levanten sus manos adore a dios explique explique por qué tiene que adorar por qué hay que adorar hermanos a dios porque él es digno de adoración porque él es el creador de todas las cosas porque él es nuestro padre porque él nos ha dado la vida por eso le adoro muchos salmos respaldan hay que adorar a dios el mismo jesucristo cuando el diablo le dijo adórame si te postras te doy todos estos reinos que le dijo jesús exacto solo a tu dios adorarás y solo a él servirás jesús sabía el por qué no o le explicó al diablo por qué no lo estaba adorando comience a pensar por qué usted hace las cosas que hace hay cosas que usted hace tal vez buenas y sin saber que son buenas pero hay cosas que hacemos malas sin saber que son malas y tenemos que comenzar a aprender cierre sus ojitos ahí porque otra cosa que me gustó es dios también nos explica que debemos de hacer cuando fallamos cuando pecamos cuando nos revelamos él también nos dice que debemos de hacer no es un dios maravilloso cuando fallamos cuando pecamos cuando hacemos algo dios ya lo sabe pero también nos dice cómo podemos salir de ahí si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y ahora buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra porque debo de humillarme porque debo de orar porque debo de dejar los malos caminos porque entonces el señor me perdonará porque entonces el señor me ayudará siempre si yo le pregunto porque hay que orar hay que orar hermanos si pero porque hay que orar porque el orar es una relación con dios porque tengo que orar porque orando le cuento todas mis cosas a dios y dios me habla tenemos tenemos saber los porque padre en el nombre de jesús en esta tarde gracias por tu palabra gracias por tu presencia gracias por tu amor gracias señor la pregunta porque dios 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 le explicó al mundo al mundo porque mandó a su hijo a morir a la cruz dios no lo mandó nada más ahí ve y muere no 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 dios le explicó al mundo y les dijo porque de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna la razón de haber enviado el padre al hijo fue por amor porque nos amó pero el verso 17 dice porque dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz pues sus acciones eran malas ahí está porque vino Jesús al mundo porque el padre lo mandó por amor a nosotros entonces ahora entiendo porque veniste porque me amas entonces yo también te voy a amar entregándote mi vida creyendo en ti porque si yo no creo en ti como dice aquí la palabra ya estoy condenado por eso es que la gente que no ha recibido a cristo como su salvador están condenadas porque porque aquí lo dice porque el vino al mundo a salvar no a juzgarlo pero el que no le recibió el que no creyó en él se condena por sí solo todo hay un por que en todo hay un por Padre gracias bendice a tu pueblo llévanos con tu bendición y tu paz que este mensaje siga en sus corazones estudia más de esto los por qué porque usted hace eso y enséñale a sus hijos corríjalos pero enseñándoles por qué cuando venga a la iglesia usted ya sabe por qué viene cuando adora y usted tiene que saber por qué está adorando gracias Señor amén y amén y el pueblo de Dios dice amén